DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Nada. Nada personal. Nada personal. Nada personal. Nada personal. Nada especial. Cuando me di cuenta. Ya estaba vivo. Vivo para siempre. No. 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 Ya tú no me destinas, solo te asesinas con tu vanidad Sexo en la cocina, vendes fantasías, pero bien igual Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder Búscala ser bien, algo diferente, el árbol le da igual Nadie ni otra fue, solo alguien te espera desde los demás Y flan las huellas de tus pies, que el hielo morra cada vez Una y otra vez, otra vez, otra vez, es que no lo ves Una y otra vez, otra vez, otra vez, es que no, es que no lo ves No, 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 no No, 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 no Mujer noche, te volveré a atrapar, entre las sombras de tus ojos pude ver Mujer noche, te volveré a buscar, entre sueños que cuando entienden amanecer Bueno, sé que escuchas tan callada, este reojo y luz pendiente de mis noches solitarias Sé que camino a tus espaldas, y cuidas de tus pasos, y huy despacio y sin pisar en manso Mujer noche, te volveré a atrapar, entre las sombras de tus ojos pude ver Mujer noche, te volveré a buscar, entre sueños que cuando entienden amanecer Ciega y viva de pasión, entre mis redes No podrás dejar atrás, lo que más quieres Esta noche voy a hacer, cuando tú vuelves El rumor del viento que susurra a tus oídos que solo eres para noche Oasis Rock and Pop, 100.1 FM Pobre ser humano, el que te escuche callar Tu grito alocado, es un placer criminal Mi cuerpo despejado, es libre como un huracán Esto es como el beso de la luna y la flor Se borra el sentimiento luego de la aflicción Un sueño erótico vivido sin preocupación Voy a convertirme en un robo de gas Voy a perseguir a la espella firaz Voy a calentar el bar, ¡ay, te quiere gritar! Oh, hey, yo no conozco el final Oh, no, no sé cómo salir Oh, no, es una etapa sexual Es un niño que me lleve el fin Ya no me entusiasmas con tu aliento al licor A mí no me interesa que bailes rock and roll Estira tu mano, déle mi pantalón Voy a convertirme en un robo de gas Voy a perseguir a la espella firaz Voy a calentar el bar, ¡te quiere gritar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!